Un hombre fue detenido mientras portaba un arma que arrojó entre las rejas de la Casa de Gobierno. Un hombre fue detenido en la Casa Rosada porque tiró una caja con un arma entre las rejas. El hombre es un artesano conocido en la zona. Se puso a discutir con el personal de la entrada pidiendo hablar con el presidente. En un momento tiró la caja con el arma, una 357 Magnum que vamos a poner en pantalla. Ahí lo vemos. Si es real, si no se trata de una réplica, si no es otra cuestión. La Magnum 357 es un arma de alto poder. Lo detuvieron en el momento. En un momento, todavía el arma estaba envuelta en un paño y adentro de esa caja. El hombre quiso entrar con esta caja adentro de Casa Rosada. Se lo impidieron y tiró el arma entre los barrotes. Tiró la caja entre los barrotes. Cuando lo detienen, parte del personal abre la caja y encuentra esto. Al constatarse que la audiencia con el presidente no existía, el hombre intentó dejar el maletín que contenía esta Magnum Taurus. El detenido fue identificado como Francisco Ariel Muñiz, de 36 años.